¿Quién pierde más con este adiós? ¿Te quieres ir? Pues según tú, no cumplo tus expectativas Más no has pensado si me voy, ¿cómo será tu vida? Que no te suene amenaza, es obvio que puedo decirte Si algo de ti me ha gustado es que siempre has sido libre Solo te pido que frenes, que pienses mejor las cosas Amor nunca te ha hecho falta, aunque hoy decirlo esté de sobra Yo quiero verte contenta, quiero que vueles muy alto Jamás haría que te quedes y eso te causará llanto Solo promete una cosa, si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor de lo que un día soñaste Que no te suene amenaza, es obvio que puedo decirte Si algo de ti me ha gustado es que siempre has sido libre Solo te pido que frenes, que pienses mejor las cosas Amor nunca te suene amenaza, es obvio que no te suene Amor nunca te suene amenaza, es obvio que no te suene Jamás haría que te quedes y eso te causará llanto Solo promete una cosa, si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor de lo que un día soñaste Yo la verdad no pudiera, aunque quisiera esperarte Porque no se me hace justo si di todo de mi parte Pero si aún quieres irte, si deberías preguntarte En esto quien pierde más, antes de que ya sea muy tarde